El evento recomendado para hoy es el Festival de la Trova Orquídea de Oro, que se realizará a partir de las 8 de la noche en el Centro de Eventos y Espectáculos Charles de Gaulle de Enviga. Desde hoy jueves 6 y hasta el próximo 9 de agosto se realiza la edición número 57 de Expo Internacional Equina, Grado A, organizada por Asdecilla, un evento para los amantes de los caballos, el Paso Fino, la Trocha y el Galope, que se realiza en el Coliseo Aurelio Mejía. Y otro evento recomendado para disfrutar en la Feria de las Flores es la edición número 21 de Sonido sobre Ruedas, el evento juvenil de la feria que se realizará este fin de semana, 7, 8 y 9 de agosto en el Aeroparque Juan Pablo II.